Campeonato Nacional de Holanda de Carretera del 2021. Lo que nosotros estamos viendo en pantalla es a 4 corredores del Jumbo Visma tratando de pillar con desesperación una fuga de 7 corredores que venía a solo 40 segundos por delante. Ustedes pensarán en este caso que es algo completa y absolutamente normal que un equipo completo esté en punta haciendo trabajo para pillar una fuga. Lo que no es en absoluto normal es que un equipo completo esté en cabeza del pelotón tirando para echar abajo una fuga en la que vienen dos compañeros de equipo. ¿Y por qué está pasando esta cosa tan rara? En principio no hay ninguna explicación que lo justifique, a menos que los dos corredores que vayan escapados por delante hayan dado algún tipo de comunicación con el coche diciendo que no se sienten bien, que no tienen piernas y que el resto de los corredores escapados está mucho más fuerte que ellos y que las posibilidades de ganar, a pesar de que tengan dos corredores por delante, sean prácticamente nulas. Quizás esta sea la razón por la que el Jumbo Visma esté cometiendo este absurdo en estos momentos. Ahora hay que hacerse la pregunta, ¿es posible que los corredores del mismo equipo estén tratando de pillar a sus compañeros de adelante? Seguramente si los Jumbo de adelante de la fuga no están tirando, no sería un error. Pero si los dos corredores del Jumbo que están en la fuga están colaborando para arrancar del grupo perseguidor, sí sería un error. Están gastando la fuerza tanto por delante como por detrás, por detrás en el pelotón y en vista de que la persecución se les estaba haciendo cada vez más y más difícil, dos corredores del Jumbo intentan olvidarse de pillar a la fuga haciendo un ritmo de cacería y aprovechándose de un repecho deciden atacar e ir derechamente a buscarlos. De esta manera se llevan a tres corredores a su rueda. Finalmente el trabajo del Jumbo por detrás estaba rindiendo frutos y los cinco corredores perseguidores ya los tenían a la vista. Era solo cosa de apretar un poquito más y llegaban a la fuga. Por delante los corredores sabiendo que los iban a pillar deciden poner un apretoncito y el que inmediatamente se termina cortando Dylan Gronewegen. Y la hipótesis de que los corredores que llevaba al Jumbo por delante no venían bien era total y absolutamente real. Entonces el corredor del Jumbo que queda por delante es Olaf Koeig y por detrás Dylan Gronewegen que se había cortado del grupo de la fuga se une a Timo Rosen y Mike Teunissen que venían persiguiendo por detrás. De esta manera se forma un trío perseguidor del Jumbo que intenta pillar a toda una fuga que venía por delante. De esta manera Dylan Gronewegen da su último relevo y se abre y los dos corredores del Jumbo intentan hacer una corona en dupla para hacerlo imposible por tratar de llegar. Finalmente terminan llegando y en cabeza de carrera terminan tres corredores del Jumbo. Esto obliga inmediatamente a replantearse toda la estrategia de nuevo porque no pueden llevar a tres corredores del Jumbo. Por detrás la estrategia de Gronewegen también era clara ponerse a rueda de los tres que venían persiguiendo y no tirar ni un metro. Hasta este punto lo que tenía que hacer el Jumbo Visma era total y absolutamente claro. Sacrificar a un corredor mientras los dos corredores restantes descansan preparándose para los ataques alternados. El gran objetivo de momento es que no lleguen los de atrás. Sin embargo, Oscar Riesberg del Alpes y Fénix termina atacando con Backyard del METEC y se termina llevando a Martin Tussfeld del DSM. De esta manera quedan tres corredores por delante disputándole a un Jumbo Visma que venía haciendo por detrás puras tonterías. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Y a 5,8 kilómetros de la meta la carrera se les estaba escapando de las manos porque se les fueron tres corredores que juntos pueden hacer mucho daño y no solo eso, se estaban llevando a un Intermarché absolutamente gratis. Ahora, si esto no fuera una carrera absurda no tendría sentido que estuviéramos hablando de ella porque todavía falta algo más ridículo. Los dos corredores que iban por delante se comienzan a mirar y ninguno de los dos corredores quería tirar. Y cuando este tipo de cosas pasan tan cerca de meta y con tan poca distancia en la fuga, el resultado es inevitable. Los tres corredores del Jumbo Visma terminan pillándolos de la fuga. Ahora, Timo Rosen, viendo que el grupo estaba completamente parado y que ninguno de los rivales quería tirar decide poner un palo por detrás. Algo totalmente obvio porque prácticamente les estaban regalando la carrera. Y esto es muy pero muy raro porque sabiendo que el Jumbo Visma iba a defender por detrás no tenía absolutamente ningún sentido que lo dejaran ir tan fácil por delante. O sea, si algún corredor cualquiera se le hubiese pegado a su rueda también el Jumbo Visma lo hubiese protegido por detrás. Pero esto sencillamente no pasó y dejaron que Timo Rosen se fuera así, facilito, regalado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se pilla? ¿No se pilla? ¿Quién tira? ¿Quién no tira? Porque el ciclismo no es un juego de intenciones. Es un juego de actos. Es un juego de decisiones. Y a un kilómetro de meta esta distancia que ya consiguió Timo Rosen es prácticamente indescontable. ¿Ahora qué hacemos? Porque si las cosas perfectamente el Jumbo Visma podría sacar primero, segundo o tercero. Así se forma un parón y Vax Suard termina llevándose el segundo puesto seguido de Oscar Riasbeck del Alpecin. Esto para mí es una de las carreras más raras que he visto porque las estrategias que utilizaron no tienen absolutamente ningún sentido. Finalmente Timo Rosen se lleva la carrera después de haber cometido los mil y un errores. Y bueno, si te llama la atención el resultado por favor deja un comentario. Yo no tengo mucho más que decir. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.